Tu Veno Estoy llegado, rejugado hasta las manos Ranchando con filitos de mi palo A los violines los hacemos nuestros gatos Los del pabellopi son refugiados Ahora estamos guardados, no podemos salvar La faca ya está afilada, así que le vamos a dar Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera Te vas a morir Tumbero yo soy, ya voy a salir Ranchando con filitos de mi palo A los violines los hacemos nuestros gatos Los del pabellopi son refugiados Ahora estamos guardados, no podemos salvar La faca ya está afilada, así que le vamos a dar Tumbero yo soy, ya voy a salir Que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera Te vas a morir Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera Te vas a morir Tumbero yo soy, ya voy a salir Llegó Tumbero yo soy, ya voy a salir Uy, ya voy a salir Basta bale UN ¡Gracias por ver!